Ok, gracias Ricardo. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, no debería de ser de mi parte, pero les pido una disculpa por haber comenzado tarde. La sesión anterior terminó hace seis minutos. Entonces, bueno, estamos comenzando un poco tarde, lo cual ha restringido mi tiempo, pero voy a hacer lo posible por cubrir el material dentro de este tiempo para no limitarle su launch, que de hecho ya lo estoy haciendo, porque aquellos de ustedes que quieran tomar la sesión siguiente, que es ya hacer este Kanban de manera práctica, estoy recomendando que estén aquí 15 minutos antes, porque de hecho el juego tiende a tomar algo de tiempo, sobre todo por la explicación inicial. Ok, pero bueno, entonces, este, ese soy yo, los bullet points que están en la parte de arriba es lo que hago actualmente, o sea que no tengo nada que hacer. No tengo nada mejor que hacer. Por eso no tengo mascota, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? De hecho, en casa he pasado más de la mitad de este año fuera de Estados Unidos, en todos lados. Entonces, mis plantas se murieron, las voy a reemplazar por artificiales, y ya se imaginarán, ¿no? El coche tiene telarañas, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar con que es Kanban. Kanban, esto es algo muy interesante, porque el nombre de Kanban en lo que hacemos fue más un accidente que otra cosa. Nunca existió la intención de llamarle Kanban. Y esto, pues el problema está en que mucha gente, cuando escucha de Kanban o escuchan de Lean, lo inmediato que hacen aquellos que están familiarizados con los términos es pensar, ¡Oh, manufactura! Esto tiene que ver con manufactura. ¿Y qué demonios tiene manufactura que ver con esto que hacemos? Pero no, o sea, realmente no va por ahí. Hay cierta influencia, pero es algo que, de hecho, es la acumulación de diversas disciplinas. Entonces, Kanban, de la manera en la que nos interesa a nosotros, para comenzar, no es un método, no es un método para hacer gestión de proyectos, de software. Y tampoco es para el ciclo de vida de desarrollo de software. Para aquellos de ustedes que están algo familiarizados ya con Kanban, y tal vez se han tenido acceso al libro original de David Anderson, él menciona que Kanban es para Change Management, para gestión de cambios. Y eso también generó mucha confusión. ¿Por qué? Porque debido a que Kanban se originó con un equipo que hacía mantenimiento, entonces la gente asumió que Kanban era para mantenimiento, cuando no es el caso. A lo que David Anderson, de hecho, se refería cuando él habló de Change Management, es que es un método que me permite gestionar cambio en la organización, a cualquier nivel, en cualquier contexto, no solamente dentro de desarrollo de software. Entonces, realmente es lo que quiere decir. Y eso, ¿y eso qué implica? Eso implica que no se trata de deshacerme de lo que tengo para poder hacer Kanban. Lo que quiere decir es, aquello que yo actualmente uso, bien o mal, o más o menos, lo puedo seguir utilizando y aprovechar Kanban como una manera de ayudarme a que esas mejores que siempre he querido hacer y que siempre intento hacer día con día, se puedan hacer más fácilmente y de manera acelerada. Entonces, esa es una buena noticia. No tengo que tirar a la basura lo que tengo actualmente. Puedo tomar esto y utilizarlo para mejorar. ¿Y cuáles son los orígenes? Bueno, sucede que por ahí del año 2003, la pareja Poppendieck, Tom y Mary, escribió en un libro sobre Lean Software Development, sobre desarrollo de software Lean. y bueno, el aspecto principal desde el punto de vista de método fue que ellos hicieron un mapeo uno a uno, todavía no me traen el agua y se me está secando la garganta, un mapeo uno a uno de lo que son los desperdicios y lo que es desarrollo de software, de qué manera podemos aprovechar ese conocimiento y aplicarlo en software. Y eso fue bueno, pero como que faltaba algo y básicamente no nos decían cómo aplicarlo. Entonces, aquellos de nosotros que comenzamos a leer el libro, como Javier, que fue de los primeros, básicamente nosotros tuvimos que figurar cómo hacerlo. Esto me da unos puntos ahí, algunos elementos, pero cómo los aplico, yo me las arreglo, yo figuro la manera de hacer esto. Y eso, pues, hizo que no avanzara tan rápidamente. Pero entonces sucedió que en el año 2004, se tenía un grupo de TI, de mantenimiento en Microsoft, que operaba a nivel 5 de SMMI y utilizaban TCP, PSP, lo cual no está mal. O sea, digo, si llegaron a ese nivel, pues, por lo menos se defienden, ¿no? Podríamos decir. Y la calidad no era mala. De hecho, tenían buena calidad en lo que hacían, pero el problema era que el tiempo de respuesta era horrible. Gracias. Y, como consecuencia, ese grupo iba a ser desmantelado. Ya no había gerente que quisiera tomar ese equipo, porque la imagen era muy mala. Y ¿quién se quiere quemar profesionalmente tomando la gestión de un grupo que está destinado a fallar? Pero bueno, nunca falta algún loco, ¿no? Entonces sucedió que una persona que se llama Dragos Dimitriou decidió tomar las riendas del equipo. Y, perdón, y le pidió ayuda a David Anderson. Entonces, ellos comenzaron a figurar de qué manera hacer que este equipo funcione. Y, bueno, para hacer la historia larga, corta, en cinco cuartos fiscales, la transformación fue tan impresionante que ese equipo se ganó el premio de Excelencia Ingeniería de Microsoft. ¿Y eso qué significa? Bueno, el mejor grupo dentro de la división de TI de Microsoft. Entonces, uno, ¿cómo es posible que en un momento de tiempo tan pequeño haya habido un cambio tan significativo? Y, claro, mucha gente pensó que era uno de esos eventos únicos en el universo que no se podían reproducir. Pero, de hecho, David Anderson llevó esto exitosamente en Corvus. Y para ese entonces, él publicó sus resultados en una conferencia de Agile y varias personas se interesaron, entre ellos un grupo en Yahoo. y demostraron que, de hecho, era reproducible y que funcionaba, que servía, que estaba ayudando a que las cosas fueran mejor. Y para ese entonces, una persona que se llama Donald Raynarson, de hecho, todos estos nombres, Javier los mencionó durante el keynote, entonces espero que no se sientan muy perdidos, excepto aquellos que no estuvieron en el keynote. Ya se arrepintieron, ¿verdad? En el puerto. Reynarson le habló a David y le dijo, hey, está interesante lo que estás haciendo y quiero aprender sobre ello. Y se vieron en Seattle, platicaron unos días, y Reynarson le dijo a David, hey, esto que acabas de hacer es una nueva metodología ágil, ¿por qué no te dedicas a esto? Entonces, en cierta forma, es culpa de Reynarson y de David que estamos ahorita aquí nosotros. Pero bueno, y poco después se le atribuyó la palabrita de Kanban para denotarlo. Y fue más porque varias gentes le comentaron a David que tenía un sistema como Kanban por el hecho de que el movimiento y las tarjetas, etcétera. Y poco después, David Anderson fundó el Link Software and Systems Consortium y ya de ahí, bueno, comenzó a expanderse muy rápidamente. Entonces, esos son los orígenes desde el punto de vista histórico. Pero bueno, eso fuera de nota académica no nos sirve de mucho. Salvo algo que le pueden platicar a sus amigos tomando una cerveza. Pero, vamos a ver, este es ese equipo de Microsoft. Y el problema que tenían, eso me recuerda ya sea Death Poets Society o The Matrix. El teléfono. El problema era que tenían este grupo de trabajo donde la parte operativa era en Hiderabad, India, donde Hiderabad es considerado el Silicon Valley de la India y la parte de gestión se llevaba a cabo en Seattle, en el cuartel general de Microsoft. Entonces, estas personas lo que administraban poco más de 80 productos de Microsoft, todo lo que eran cambios se lo mandaban a este grupo de trabajo donde ellos tenían que hacer primero una estimación, estas gentes tomaban en cuenta la estimación para hacer su priorización, para determinar el presupuesto y ya poner esas tareas en el backlog, el cual era priorizado cada mes y después ya entraba en su momento a que la gente lo trabajara y eso tardaba en promedio de 155 días, lo cual pues como que no es muy bueno que digamos. Entonces, comenzaron a trabajar en este problema y bueno, no me voy a meter a detalle en cuanto a cuáles fueron los pasos específicos porque no es importante para esta plática, pero vale la pena analizar qué fue lo que sucedió aquí. En septiembre del 2004, este grupo entregaba un promedio de 17 cosas, eran 17 entregas cada 155 días, con un cierto costo. al final de los 5 cuartos fiscales estaban entregando 45 cosas cada 25 días. La mejora de calidad no fue mucha porque la calidad ya era buena, de nuevo, operaban a nivel 5 de CMMI, pero la mejor en cuanto al tiempo de entrega y el monto de entrega fue bastante significativo y además de eso pues la gente ya no estaban matándose trabajando, etcétera, operaban ya de una manera muy confortable. Entonces, lo importante es qué fue lo que sucedió aquí y lo que sucedió fue una combinación de dos cosas. Por un lado fue la aplicación del pensamiento Lean, del pensamiento esbelto, tomar esos fundamentos y comenzar a ver cómo aplicarlos y por otro lado comenzar a crear aquello que terminó convirtiéndose en Kanban. Vale la pena mencionar, si ustedes observan durante el primer, más o menos el primer cuarto fiscal de septiembre a diciembre, como que hubo un cambio muy significativo, los costos bajaron muchísimo y como que las entregas fueron mucho mejores. Y eso es algo muy interesante, de hecho, Javier también lo mencionó durante el keynote, que es el aspecto de lo que es desperdicio. Y bueno, hubo una plática hace un momento también sobre el Lean donde también se enfatizó eso. Entonces, tenemos por un lado la parte de eliminación y por otro lado la parte de lo que es optimización. Y lo que se busca en Lean es optimizar todo. No se trata de que encuentre un problemita en algún lugar y voy a hacer algo y mejorarlo y ya, wow, ya la hice, ¿no? Como típicamente lo hacemos. El problema de tomar ese tipo de enfoque está en que si yo tengo un problema en un lugar y lo ataco donde se está expresando, donde lo estoy viendo, es por un lado casi siempre la causa raíz del problema no está donde lo estamos viendo, está en otro lugar. Entonces, si no tenemos un entendimiento de cómo está funcionando toda la organización, ¿qué es lo que estamos haciendo al generar esa solución? Y por otro lado, si hacemos una mejora muy buena en un punto de la organización, podemos generar de hecho un desbalance en otras partes. Entonces, no siempre un cambio buenísimo, fabuloso en un lugar es lo mejor que hacer. Tal vez es mejor hacer un cambio más modesto que evite que otras partes de la organización sufran. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que toda la organización en su totalidad está mejorando de poco en poco. Entonces, lo que sucedió ahí es algo que es muy, muy común cuando comenzamos a transformar organizaciones, que hay un cambio muy fuerte inmediato. Y lo interesante está en que cuando los líderes ven esto dicen, ¡Wow! ¿Cómo lo hicieron? En muy poquito tiempo muchas mejoras. Y sucede que en realidad se hicieron cero mejoras. Lo que en realidad se hizo fue que ese tiempo se enfocó en identificar y eliminar basura, desperdicio. Y esto es muy común. Las organizaciones tienden a generar y a tener dentro de su proceso un monto de basura impresionante. Aparentemente no lo hay, pero de hecho lo hay. Y si nos enfocamos en eso, tenemos mejoras increíbles. Yo he logrado hacer mejoras en organizaciones de más de 30% tan solo enfocándome en desperdicio. Cero mejoras. Y esto se ve como una mejora, pero no es una mejora. Solamente eliminamos desperdicio. Y después vemos que hay cambios un poco graduales. no son tan impresionantes como al principio. Y de hecho, esa parte es cuando las mejoras se llevan a cabo. Dentro de lo que es Lean y lo que Kanban nos ayuda a hacer es comenzar a hacer mejoras pequeñas. Lo que queremos es que el cambio sea gradual. No queremos hacer saltos olímpicos de mejora y que digamos, wow, mira, en menos de nada ya logramos todo esto. Lo que queremos hacer es cambios pequeños, graduales. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque es mucho más fácil y de hecho nos motiva a tomar más riesgos. Es más fácil que yo diga, voy a hacer este cambio pequeñito y a ver qué sucede. Y funcionó, pues perfecto, vamos a hacer otro. Pero si no funcionó, no hay problema. Doy marcha tras ese paso pequeño e intento algo distinto. Entonces, bajo esa forma, ese modus operandi que le llamamos cambio evolutivo. Donde no todas las mutaciones son exitosas. Pero ¿qué sucede? Que esos cambios pequeños, graduales, a fin de cuentas, terminan acelerando la mejora de la empresa. ¿Por qué? Porque nos atrevemos más a tomar más riesgos. Y conforme entendemos mejor cómo operar la empresa, pensamiento en sistemas, que también se mencionó hoy en la mañana, vamos a tener la capacidad de poder tomar mejores decisiones. Y eso va aunado a información que nos da Kanban. Al final, hacia el final de la gráfica hay algo que, estoy seguro que además uno ya tiene un signo de integración enorme, ¿no? De que, ¿cómo es posible que estaban en 56 y luego bajaron a 45? ¿Qué sucedió ahí? O sea, eso quiere decir que comenzaron a empeorar o qué sucedió. Lo que, el evento que se dio en ese momento fue que ese backlog enorme que tenían al principio se eliminó. había cero backlog. Entonces, al momento que hay cero backlog hay menos demanda. ¿Ok? Y los costos se incrementaron también porque para, ya entre el 45 del lado izquierdo y el 56, el grupo estaba operando tan bien que Microsoft les dio más presupuesto y con ese presupuesto contrataba más personal. Entonces, eso también incrementó los costos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no tenemos que maximizar entregas y minimizar gastos. Lo que tenemos que encontrar es el balance adecuado que me da la mejor entrega de flujo de valor al cliente. ¿Ok? Entonces, ese era un punto de balance excelente para este grupo. Bueno, entonces vamos a meternos ya más a lo que es Kanban. ¿Ok? Y una forma de ambientarlos va a ser hablando un poco desde el punto de vista de manufactura. Entonces, Kanban es una palabra japonesa. Kan, Ban, que quiere decir una una tablita que dice algo que puedo ver o que puedo leer. Entonces, es un tablero visual, es un letrero. Entonces, por ejemplo, cuando van a la cafetería y tienen su letrito que dice abierto o cerrado, eso es un Kanban. ¿Ok? Entonces, ya, si algo aprendieron en esta práctica, espero que sea un poquito de japonés y ya pueden decir ¡Ey, Kanban! ¿Qué? Kanban. ¿Y qué es eso? ¡Ay, no sabes japonés! ¡Qué bruto! Pero bueno. Entonces, Kanban, a fin de cuentas, es un otorgador de permisos. No es otra cosa. Es un otorgador de permisos. Que podemos tomar ventaja de eso y hacer cosas muy interesantes, que bueno, pero Kanban, a fin de cuentas, es un otorgador de permisos. y ahí radica el poderío de Kanban. Entonces, digamos que tenemos esto, digamos que se trata de una línea de manufactura y tenemos lo que es una célula donde más de una parte del proceso es ejecutada por la misma persona o la misma máquina. Y tenemos un Kanban que está en la parte superior derecha. Entonces, nadie hace nada, la gente no hace nada, las máquinas no hacen nada, hasta que el otorgador de permiso les dé permiso de hacerlo. Entonces, llega la tarjeta de Kanban y esa persona dice, ah, mira, tengo un Kanban, ok, y me pongo a hacer lo que el Kanban me indica que haga. Cuando termino, paso la tarjeta y digamos, perdón, ¿qué pasa? Fue una parte automatizada y va la otra persona y la otra persona, ah, mira, tengo un Kanban, ok, y hace lo que le corresponde y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, que hubo dos pasos contiguos que fueron efectivos por la misma persona. Y una pregunta sería, si son un paso después del otro y no hay nada en intermedio, ¿por qué quiero tener los pasos separados? ¿Cuál es la razón, no? O sea, a estos japoneses les gusta complicarse la existencia o de qué se trata. pero en realidad esto es porque eso tiene un impacto en la calidad. Queremos asegurarnos que las cosas se llevan a cabo de cierta manera, en cierto orden y esa forma de tener bien estudiado y entender el sistema reduce, entre otras cosas, la posibilidad de error humano, por ejemplo. Entonces, es importante tener esto bastante bien establecido. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que a fin de cuentas el aspecto visual es lo que es importante. Tengo un letrero que me da una visualización que me otorga permisos. Pero Kanban se puede extrapolar a otros niveles. Entonces, podemos tener, por ejemplo, cuando tenemos un sushi bar. ¿Quién de ustedes sabe que es un sushi bar? Ok. Alguien me comentó que había un restaurante, por lo menos en Madrid, donde venden tapas que opera de una manera similar a esto. Entonces, espero que conforme lo describo ustedes hagan la analogía. Pero bueno, en un sushi bar es un restaurante donde hay una isla y alrededor de esa isla hay una banda, ya sea como la de los aeropuertos donde arrastran maletas. No como la que me tocó cuando llegué aquí la última vez que me destruyeron mi maleta. Quedó destruida más allá de donde se puede reparar. Cortesía de Iberia. Pero puede ser una banda como la de los aeropuertos o puede ser agua. Entonces, en este caso es de agua, tienen los barcos y en cada barco hay platitos con sushi. Entonces, la idea es que ustedes llegan al restaurante, se sientan y cuando se sientan pues ven pasar los barquitos con sushi y el que les gusta lo toman y se lo comen. Y viene otro, lo toman y se lo comen. Aquello que les gusta y lo que no les gusta lo dejan pasar. Y si ven algo que les gusta y están en medio de comer algo, pues no importa, dejan que se pase porque dentro de poquito llega otro con lo mismo. Cuando ustedes terminan de comer, bueno, si ustedes observan ahí en la parte más o menos media del slide, hay un papelito que tiene unos cuadritos de colores. Entonces, eso me indica que si ustedes observan en el barco los platos tienen distintos colores dependiendo del color es el precio del sushi. Entonces, eso me permite administrar mis finanzas. cuánto dinero traigo y cuánta hambre tengo y en base a eso decido qué sushis voy a comer. ¿Ok? Bueno, cuando termino de comer una persona llega, ve los platitos, hace su cuenta, me da la cuenta y ya voy y pago. Pero por otro lado, el chef puede observar el consumo de qué platos de qué color y en base a eso dice, ah, bueno, hago menos del sushi que nadie está tomando y hago más de lo que la gente está comiendo. Entonces, eso comienza a mejorar la economía del uso del restaurante. Comienza a hacer menos gastos, comienza a ser más eficiente en cuanto a la experiencia con el cliente, etcétera. Pero también, si yo cuantifico, entonces voy a entender que, por ejemplo, miércoles a mediodía lo que la gente consume es muy distinto que lo que consumen los domingos a mediodía. Entonces, comienzo a comprar comida en base a eso. Entonces, la economía total del sistema incluyendo la experiencia del cliente mejora. Porque tengo sushi fresco, hay más de lo que quiero, etcétera. Entonces, es un sistema excelente que mejora la economía total del sistema. Entonces, eso quiere decir que tenemos permiso de utilizar Kanban en lo que se nos ocurra. ¿Ok? No hay límites. Entonces, ¿cuáles son algunos principios de Kanban? Bueno, hay más de los que voy a mencionar pero me voy a enfocar en aquellos que creo que son de interés para esta plática. Y por un lado, es alta visualización. Una pregunta que les tengo es, si ustedes tienen su automóvil y van a comprar un GPS y les decimos, bueno, tienen la oportunidad de tener un GPS que les va a mostrar lo que está en la pantalla izquierda o uno que les muestra lo que tiene en la pantalla derecha. Mientras están conduciendo, ¿cuál preferirían usar? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El de la izquierda? ¿Quién tomaría el de la izquierda? ¿O quién tomaría el de la derecha? Oh, dos geeks aquí. Ok, muy bien. En contra de la... Entonces, ¿qué sucede? Que es mejor tener algo muy simple que me muestra lo que es más relevante, tal que el monto de tiempo que tengo que distraerme de ver el camino de los otros autos es menor, porque eso reduce las posibilidades de que tenga un accidente. Entonces, queremos que la visualización sea muy eficiente, muy relevante, etcétera. Y claro, esa información que nos da el otro es buena, pero sería mejor si es selectiva. Bajo ciertas condiciones que lo necesite, lo puedo invocar y lo tengo disponible. Y es algo similar con nuestros proyectos. O sea, podemos tener herramientas que nos dan mucho detalle, que son muy pesadas, que tienen una curva larga de aprendizaje, etcétera, 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 y que requieren que esté yo ahí todo el día cuatro horas en frente de la pantalla. o puedo tener una herramienta que es muy simple, cuya curva de aprendizaje es mínima, que todo el mundo puede utilizar, desde niños hasta mi abuelita, y que me permite ser inclusive más eficiente en la manera en la que estoy llevando a cabo los cambios en mi organización. Otro aspecto importante son las políticas explícitas. Entonces, ¿qué sucedería si yo quiero ir al sushi bar? Y digo, ah, se me antoja sushi de desayuno. Claro, a ustedes no se les antoja sushi de desayuno, pero bueno, digamos que a mí sí, ok, la sangre japonesa me lo pide. Y voy al restaurante y el restaurante está cerrado. Y bueno, pues voy a ir después de trabajar. Y resulta que estuve trabajando hasta bastante tarde, por ahí de las 10 de la noche, voy al restaurante y el restaurante está cerrado. Y estoy así, como que estoy así ya medio frustrado, y bueno, pues, voy el fin de semana y voy el sábado y llegó el sábado como a las 10 y media, 11 de la mañana y el restaurante está cerrado. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que el restaurante está abierto solamente de 10 a 6 entre semana y está abierto solamente de 12 a 7 o a 8 en fines de semana. Pero el restaurante nunca informó en ningún lugar, ni en el internet, ni en la puerta del restaurante, ni en ningún lado, cuáles eran las horas de operación. Entonces, yo como cliente, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo sé de qué manera me debo de comportar? ¿Cómo sé cuándo puedo ir y cuándo no? Entonces, esas políticas explícitas son muy importantes. ¿Y qué sucede en nuestras organizaciones? Estamos llevando a cabo un proyecto, oye, falta tal documento, oye, esto no se terminó, ¿y quién lo tenía que hacer? Ah, no, pues Pablo. Y Pablo, yo no sabía, a mí nadie me dijo que yo tenía que hacer eso. O lo hice, pero no me informaron que tenía que pasarle el documento a estas cinco personas y se lo pasé nada más a dos. Y ahí comenzamos con el problema. De hecho, la gran mayoría de los problemas a nivel de operación en organizaciones tiene que ver con comunicación. Es la causa raíz por excelencia. Entonces, políticas explícitas nos van a ayudar a reducir ese tipo de problemas. Y por otro lado, tenemos también administración de tiempo de trabajo mediante cuantificación. Entonces, si bien como agilistas queremos que nuestras métricas sean muy simples, muy ligeras, fáciles de generar, etcétera, ¿sí? Pero no queremos que sean demasiado simples tales que no son útiles. Entonces, queremos tener mediciones que son fáciles de generar. De hecho, estas dos herramientas, la de la izquierda es un diagrama de control y el de la derecha es un diagrama de flujo acumulado. Lo único que necesitan hacer para generar estos diagramas si no cuentan con Excel o con una herramienta automática que lo haga por ustedes, lo único que necesitan hacer es saber sumar. ¿Ok? No necesitan ni siquiera saber restar para generar esto. Entonces, no hay problema. Digo, si ya están a nivel universitario, seguramente pueden hacer esto, ¿no? Ya pasamos por eso hace mucho tiempo, no hay problema. Son muy ligeras, pero son muy poderosas. Nos permiten hacer análisis prescriptivo. Podemos determinar comportamiento a futuro y hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por ejemplo, en el caso del diagrama de la izquierda, lo que podríamos ver es si cada punto me indica cuánto tiempo me está tomando terminar cada tarea, cada característica o cada MMF o como le quieran llamar, cada pedacito que le puedo entregar al cliente, todo aquello que está arriba de la segunda raya, de la segunda línea horizontal, son tiempos un poco demasiado largos que sería bueno ver la manera de que estuvieran debajo de esa raya. No voy a usar términos técnicos ahorita para hacerlo muy simple, pero lo que quiero es hacer eso. Y si yo tengo información sobre cuáles son los eventos detrás de cada uno de esos puntos, puedo llevar a cabo análisis de causa raíz. Y eso quiere decir que puedo hacerlo al respecto, la mayoría de las veces. No siempre, pero la mayoría de las veces. Y si yo comienzo a hacer eso, conforme pase el tiempo yo voy a mejorar mis tiempos de entrega. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo un proyecto en el que tengo un cierto tiempo de terminación, donde típicamente, como todos sabemos, los proyectos, ¿cuándo terminan a tiempo y dentro de presupuesto? Casi nunca, ¿verdad? ¿Quiénes ustedes han, bueno, salvo aquellos que ya han hecho las cosas de manera ágil, o sea, bajo mecanismos tradicionales, ¿quiénes han estado en, por lo menos un proyecto que terminó a tiempo y dentro de presupuesto? ¿Quiénes han estado en dos que terminaron el tiempo y dentro de presupuesto? Dos personas, ¿quiénes han estado en tres? ¿Has estado en tres y no levantaste cuando dos? ¿Cómo le hicieron? Ok, entonces, ¿qué sucede? claro, tal vez podríamos decir, bueno, esta pregunta no es válida en este contexto porque tal vez parte de ustedes son estudiantes y nunca han tenido la oportunidad de trabajar. Pero esta misma pregunta se la hago en cualquier contexto de industriales, etcétera, y muy poca gente levanta la mano. Entonces, eso quiere decir que no funciona. O sea, si fuera al revés, que el 90, 95% de las gente levanta la mano, pues sí, y no siempre va a ser efectivo. Pero si muy poca gente levanta la mano, quiere decir que la manera en la que tradicionalmente llevamos a cabo los proyectos, tal vez necesita ser revisitado. Ok, entonces, bajo un mecanismo como este, no podemos decir cuándo vamos a terminar. Pero sí podemos decir que si estamos llevando a cabo estas mejoras que van reduciendo tiempos, vamos a terminar en menos tiempo. Ok, no podemos predecir, yo no puedo predecir a los cuántos días de nacido mi primito va a comenzar a caminar, por ejemplo. Y si son 2, 10, 20, 100, 100, 1000 niños, no podemos predecir a los cuántos días va a comenzar a caminar cada niño. Pero sí podemos garantizar, por ejemplo, en este caso, que vamos a comenzar a mejorar la calidad, y mejorando la calidad acortamos los tiempos. Y en el caso de la otra gráfica, lo que nos indica es, dependiendo de cuánto trabajo estoy llevando a cabo en un cierto momento, que es la línea vertical, puedo ver cuánto tiempo me va a tomar terminar esas tareas, que es la línea horizontal. Entonces, si yo reduzco el monto de trabajo que tengo en proceso en un momento dado, el monto de tiempo de terminación se va a reducir. ¿Ok? Y este, quería llevar a cabo un ejercicio que iba a ser muy, muy ilustrativo, desafortunadamente por las limitaciones de tiempo no lo voy a poder hacer, a menos que alguien se quiera quedar al final y lo hacemos. Es un ejercicio muy, muy, muy corto. Limitar el monto de trabajo en progreso. Si nosotros tenemos un cierto monto de trabajo a llevar a cabo y lo tomamos y lo llevamos a cabo de esa manera, nos va a tomar más tiempo terminarlo que si tomamos ese trabajo de poquito en poquito. Suena como que no es posible, o sea, es el mismo monto de trabajo, es la misma persona, es el mismo, es, tengo que hacer esa tarea completitud, ¿cómo puede ser posible que voy a terminar en menos tiempo si lo divido en pedacitos? Pero de hecho sucede. Y la razón por la cual sucede es porque si ustedes piensan en un proyecto tradicional en el que tienen un bloque tremendo, tiene su enciclopedia británica de requerimientos, ¿no? Tiene esos 12 volúmenes que nadie lee, obviamente. Tuve un cliente que a propósito pusimos páginas de una de las obras de Shakespeare y eran seis meses y no habían visto las páginas de Shakespeare. Entonces nadie lee la documentación. Si generamos eso y después vamos a hacer el análisis, luego el desarrollo, lo que estamos haciendo es precisamente tomar esa pila enorme de trabajo que se va a llevar a cabo. Si lo que hacemos es tomar pedazos pequeñitos, comenzamos a generar flujo porque más rápidamente esos pedazos de trabajo comienzan a ser utilizados en las otras partes del proceso. Y eso tiene muchas implicaciones. Mejorar calidad, reducción de tiempo, la gente está más enfocada, hay menos cambio de trabajo, etcétera. Son muchas cosas que tienen que ver con lo que se identifica como desperdicio. Entonces eso nos permite cambiar ese aspecto. Entonces llevando a cabo eso es mucho mejor. Y veanlo de esta manera, espero que les ayude de motivación. Es como si se enfermaran de la gripa, van a la farmacia y se compran su botella de Tylenol, ¿no? Y tienen dos opciones. Una es agarrar la botella. La otra es dosis pequeñas, cucharaditas, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que se tomen esas cucharaditas o que se tomen la botella completa, ¿no? O sea, a ver cómo se sienten. Entonces es mejor tener algo que es en pedazos pequeños y dejarlo que fluya poco a poco. ¿Ok? Esto era para el ejercicio, lo voy a tener que saltar. Bueno, un aspecto tan importante a tomar en cuenta es que el uso de pensamiento sistémico es muy importante si queremos operar bajo Lean y bajo Kanban. Y lo podemos ver de esta manera. La forma en la que nos educan en la escuela, ¿ok? Y aquí es donde a veces me meto en apretos porque estoy por decir, pero en la escuela nos ayudan a pensar, nos enseñan a pensar de manera analítica. ¿Ok? ¿Queremos construir un nuevo automóvil? Perfecto, pues vamos a hacerlo más ligero, vamos a hacer una mejor máquina, más eficiente, menos generación de calor, etcétera. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a descomponerlo. Hacemos hasta el mínimo tornillo, ¿no? Vamos a hacerlo más ligero, con mejor material, etcétera. Entonces lo descomponemos en pedacitos. ¿Ok? Lo granularizamos y eso nos permite conocer cómo se comporta, cómo está hecho y en base a eso generamos nuestro automóvil. Pero en el caso del pensamiento en sistemas, lo que hacemos, ah, bueno, ahí están los pedacitos. Lo que hacemos es verlo desde otra perspectiva y es más bien verlo desde punto de vista de aquello que tiene que ver con eso que queremos generar. Entonces, si queremos generar un nuevo automóvil, podemos decir, bueno, si queremos vender un automóvil exitosamente, que se venda mucho y nos hagamos multivillonarios, ¿qué tal si analizamos por qué, el por qué de ese automóvil que vamos a generar? Y lo que hacemos es identificar, por ejemplo, que queremos que sea para una mujer adulta de entre 24 años y 38 años y esta persona en su vida laboral tiene que manejar en tráfico, lo cual es un aspecto importante, cuando hace compras, hace compras esporádicas en base a necesidad. Oh, tengo que comprar un poco de yogur o un poco de fruta y vayas a sus compras. Y su vida social gira alrededor de sus amistades. Vamos a comer unas tapas, vamos a tomar una cerveza, vamos al cine, la fiesta, cosas por el estilo. ¿Qué sucede? Que si tomamos en cuenta este aspecto que es entender el sistema bajo el cual ese automóvil va a operar, vamos a poder diseñar un mejor automóvil. Vamos a poder diseñar el tipo de automóvil que necesita esta persona es cuál de estos, ¿no? O sea, ¿le sirve tener un minivan donde tiene muchos asientos cuando es una mujer soltera que trabaja y hace compras esporádicas? Tal vez no. El Porsche, pues estaría genial, pero pues, tengo un Porsche y lo estoy manejando a 3 kilómetros por hora en tráfico. Como que no. Entonces, es ver aquello que podría ser la mejor solución y probablemente el automóvil que más se venda es el que esté en la esquina superior izquierda para ese tipo de mercado. Entonces, llevar a cabo el pensamiento en sistemas nos ayuda a entender esas capas y lo importante es irnos de una capa a la otra, a la otra, a la otra. Y bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos esto de Kanban? Bueno, y estos son pasos así muy, muy, es una versión muy reducida de qué hacer. Pero el primer paso es entender cuál es nuestro proceso. No generen la idealización del proceso, no digan me gustaría que esta sea la forma en la que hagamos las cosas, sino decir, mira, ¿cómo lo hacemos? Así, totalmente honestos, ¿cómo lo hacemos? Tas, 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 ahí está, ok. Ese es el primer paso, tenemos el proceso ahí establecido y comenzamos a agregar elementos. Y los elementos que agregamos son los números que están en la parte de arriba, perdón, debajo de los encabezados y arriba de las tarjetas. Esos números me indican cuál es el máximo monto de trabajo en progreso que yo deseo tener dentro de esa parte del proceso. Entonces, es el monto de cucharaditas o de mililitros que puedo tomar de medicina en ese momento dado. Y se tienen también, si ustedes observan las tarjetas, hay tarjetas de distintos colores. Y este aspecto visual es muy importante porque, por ejemplo, si yo les dije, ah, señores, este es el estado actual del proyecto, así es como vamos. Las tarjetas amarillas son las características en las que estamos trabajando. La tarjeta morada que está por allá es algo que debíamos haber terminado hace unos días y de hecho lo terminamos, por eso ya está liberado. Las tarjetas verdecito, claro, que tienen una I, son cosas que estamos haciendo a nivel de infraestructura. Y la tarjetita rosa que está apegada a la tarjeta amarilla R9 es porque hay un asunto que nos tiene bloqueada esa tarea. y eso les da una idea de cómo van las cosas. ¿Qué sucedería si les dije, señores, este es el estado actual del proyecto y las tarjetas amarillas representan defectos? ¡Wow! ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa visualización es muy poderosa. Yo tengo, no necesito leer detalles, no necesito saber qué es cada una de ellas, tan solo esa visualización instantánea me permite saber qué está sucediendo y me invita a hacer algo al respecto o no hacer algo al respecto. ¿Ok? En este caso, Kanban no son las tarjetas. ¿Ok? Entonces, no piense que como Kanban decíamos que era un letrero, etcétera. En este caso, de hecho, si queremos verlo desde el punto de vista de Kanban, la analogía de qué es Kanban aquí, el otorgador de permiso es la posición de la tarjeta dentro del tablero. Es decir, no hay un elemento tangible Kanban dentro de Kanban de software. Sino que dependiendo de dónde está esa tarjeta en el tablero, es lo que me otorga el permiso de hacer algo al respecto. ¿Ok? Pero lo importante es eso, que tenga información que me invita a hacer algo al respecto o no hacer algo al respecto, dependiendo de lo que esté sucediendo. Entonces, ¿qué son esos colores? Esos colores es algo que se le conoce como clases de servicio. Y las clases de servicio es algo que es único para cada proyecto. No es de que voy y busquen en algún lugar qué es lo que hay y lo copio y ya, se acabó. Así como mi tablero de Kanban inicialmente es mi proceso tal cual, yo voy a generar mis propias clases de servicio. ¿Por qué? Porque cada proyecto es único, tienen cosas que otros no hacen. Pero, algo que se tiene recomendado es estos cuatro colores dentro de lo que es software porque es lo más común y los colores también son sugeridos, ustedes pueden usar los colores que quieran y lo que se sugiere es que amarillos sean para clases estándar y esto está motivado porque la mayoría de los post-its son de ese color, compren acciones en 3M y después, antes de comprar los post-its, no después, hay prioridades. Y esas son las tareas estándar. Intangibles, intangibles tienen que ver con tareas que el usuario final o el cliente no tiene experiencia directa sobre él. Yo, no es tangible para mí como cliente, no sé qué pasó o qué no pasó, pero que es muy importante internamente, primordialmente para mejorar la calidad. Por ejemplo, hacer refactorización. ¿Ok? Fecha fija, esta es muy peligrosa porque estamos tan acostumbrados a trabajar en base a fechas fijas. todo el proyecto es para el 18 de diciembre. Ah, entonces todo el proyecto son tarjetas de fecha fija. No, no, no. De lo que se trata es que fecha fija sean tareas que en realidad tienen una fecha importante de terminación y que si no la tengamos para esa fecha va a haber un impacto económico muy fuerte. Y las blancas son pues las que menos queremos ver en el tablero y son tareas urgentes. ¿Y por qué no queremos tener tareas urgentes? Porque una tarea urgente me va a hacer romper con todo lo que he estado intentando hacer bien mediante Kanban. ¿Por qué? Porque cuando tengo una tarea urgente y esto se da en la vida real, estoy operando bajo cualquier método que esté utilizando y llego a una tarea urgente y ¿qué sucede? Bueno, es lo típico, ¿no? La gente entra en pánica o comienzan a caer como gallinas descabezadas y a ver quién hace qué y todo el mundo se pone a hacer de todo y es caos total, ¿no? Entonces, en Kanban lo que hacemos es tener esto como una clase de servicio debajo de la cual hay políticas bien definidas de comportamiento. ¿Para qué? Para utilizar esto como una oportunidad de mejora. Entonces, de nuevo, si yo tengo un tablero como este y yo sé cuáles son mis clases de servicio, cuál es la semántica detrás del color y sé cuál es el comportamiento detrás de cada color, el proyecto se va a comenzar a gestionar de manera mucho más suave, más fácilmente. La gente ya sabe qué hacer, qué no hacer, etcétera, porque no tengo solamente el tipo de tarea sino el comportamiento detrás de él. Entonces, eso me permite comenzar a generar flujo. ¿Y cómo es el flujo? Bueno, les vamos a una animación de, una animación muy, este, ¿cómo diría? muy, 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 muy cruda. No, no es una animación así muy bonita, pero les va a dar el entendimiento visual de cómo es el flujo utilizando Kanban. Entonces, lo que tenemos es un tablero de Kanban muy simple con sus límites de trabajo en progreso y tenemos un backlog. Y lo que hacemos es tomamos tareas dentro del límite que me establece, en este caso el límite es tres, tomo tres tareas y después de un rato de trabajo, pues algunas de ellas son terminadas, pasan a la siguiente etapa y tomo tareas de nuevo del backlog. Y lo que voy a hacer es conforme voy terminando tareas y las voy pasando a la siguiente etapa del proceso, pues voy tomando nuevas tareas. Entonces, la idea detrás de Kanban está en que yo estoy fluyendo continuamente. ¿Ok? Entonces, lo que vemos en este caso, por ejemplo, es que todo el tablero está a su máximo de capacidad. Eso no quiere decir que es lo que queremos lograr en la vida real. No se trata de que oye, aquí hay espacio para uno más, llénale, llénale, No, no, no. De lo que se trata es de que eso lo que hace es permitirnos que el flujo exista y nos da cuál es ese máximo para que el flujo sea eficiente. Entonces, no se preocupen si en un momento dado hay espacio para una o dos en alguna parte del tablero. Lo importante es que estén fluyendo suavemente. Entonces, de esa manera va. Sigue fluyendo, fluyendo, fluyendo. Ahora bien, ¿cómo es en Scrum? para tener un elemento de comparación para aquellos de ustedes que saben qué es Scrum? Creo que vale la pena entender. Es una diferencia fundamental que nos puede ayudar también a decidir para un proyecto en particular si queremos trabajar ese proyecto en base a Scrum o en base a Kanban. No es de que uno es bueno y el otro es no, no funciona y el otro no. Es, ¿cuál me conviene utilizar? y de hecho, ¿qué me impide hacer combinaciones? ¿Ok? Entonces, en el caso de Scrum tenemos un backlog que se predetermina al inicio del sprint y esas tareas son efectuadas durante ese sprint. Entonces, lo que vemos es que las tareas comienzan a fluir pero eventualmente van siendo terminadas. Y cuando terminamos el sprint, bueno, comenzamos otro con otro nuevo bloque de tareas. Entonces, lo que vemos en el caso de Scrum es que tenemos bloques de tareas que estoy fluyendo. ¿Ok? Entonces, tiene como, digamos, en cierta forma es un elemento un poco más ordenado, por así decirlo. Y en el caso de Kanban lo que tengo es la posibilidad de estar tomando tareas continuamente. Ahora bien, eso, ¿qué invita? Bueno, hay gente que dice, bueno, más así, si están fluyendo continuamente y tengo un proyecto definido donde tengo entre ellas definidas entonces no puedo usar Kanban porque cuándo sé o cómo sé que entrego cuándo. Bueno, pues, tenemos algo que se le llama cadencias. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Ok, sí, ese comenzó un poco tarde, no me ayudó mucho. Entonces, ¿qué es esto de la cadencia? Bueno, para explicarlo de manera muy simple, no me gusta lavar ropa. No sé cuántos a ustedes les gusta lavar ropa, pero me imagino que no a muchos. Entonces, digamos que decimos, oye, pues, ¿sabes qué? ¿por qué no contratamos un servicio de lavandería? Y vamos a contratar un servicio de lavandería y la lavandería nos dice, ok, bueno, me das la ropa y yo te la entrego cada tres semanas. Y yo, bueno, pero mira, te voy a entregar ropa interior, te voy a entregar camisas, pantalones, te voy a entregar también, como soy muy ordenadito y tengo en mi casa mi mantel en la mesa, te voy a dar también el mantel de la mesa, te voy a dar la ropa de la cama, las sábanas, y cada dos meses o algo por el estilo o eventualmente te voy a dar cortinas. Ok. Pero el servicio de lavandería me dice, yo cada tres semanas te voy a entregar la ropa. Pues, ¿de qué me sirve, no? O sea, ¿de qué me sirve? Que si yo tengo mi ropa interior me tengo que esperar tres semanas a que me des la ropa interior, yo la quiero más frecuentemente. Ok. Y no quiero que las cortinas me las des cada tres o cuatro días, ¿no? Tal vez está bien que me las des cada lo que sea. Entonces, ¿qué tal si la lavandería me dice, bueno, lo que yo voy a hacer es cada tercer día te entrego ropa interior, cada cinco días te entrego camisas y pantalones, cada ocho días o cada diez días te entrego el mantel de la mesa, etcétera. Lo que está haciendo la lavandería es generar clases de servicio. Dependiendo del tipo de ropa es la cadencia a la cual te voy a entregar las cosas. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo con nuestro Kanban en el que establecemos clases de servicio o políticas de entrega y le decimos al cliente tal tipo de cosas te las entrego dentro de tanto tiempo, tales dentro de tal otro tiempo y ese contrato es un contrato que tiene al cliente contento. ¿Qué tan contento? Bueno, a reserva de que no puedo meterme a detalles, queremos tenerlo contento el 97% de las veces y eso es por cuestión de comportamiento humano, de cuánto tiempo el ser humano está dispuesto a esperar por algo y cuánto tiempo no en base a estoy contento o no estoy contento. ¿Ok? Entonces, yo puedo generar esas políticas y esa es una diferencia por ejemplo en el caso de Scrum donde lo que establecemos son sprints. Tal vez lo que necesitaríamos en el caso de Scrum son distintos tipos de sprints con distintas cadencias para hacer algo como esto. En Kanban se permite dentro de un mismo tablero. Entonces, es el poder hacer eso. Entonces, ejemplos de tableros de Kanban. Bueno, si les dije que Kanban me va a mostrar mi proceso tal y como es, eso quiere decir que es único. No hay dos procesos, dos proyectos que sean iguales. Y aún más, un proyecto no se comporta igual al inicio, en medio o al final. Eso quiere decir que no hay nada que me impida madurar mi tablero de Kanban conforme el proyecto va progresando. Lo importante es que refleje mi realidad. Entonces, tenemos muchos tipos distintos de tableros de Kanban. Por ejemplo, este es un tablero para desarrollo de software. Este es un tablero también para desarrollo de software pero de formato electrónico donde tenemos las clases de servicio en base a colores, los elementos que están alrededor de las tarjetas me indican cosas como prioridad, puedo indicar un avatar, o sea, yo puedo indicar quién está llevando a cabo la tarea en qué momento dado, de tal manera que yo sé a quién acudir, etc. Podemos tener tableros de Kanban para servicios, por ejemplo, este es para un cliente que tengo en Panamá, para servicios de telefonía. Este es un Kanban para un grupo de mercadotecnia. Este es para un portafolio de proyectos. De hecho, esta es una foto en un snapshot que tomé hace unos meses de una de mis empresas donde tengo las operaciones en Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Panamá y España abajo y no se ve porque ya no había, pero básicamente lo podemos usar a cualquier nivel y lo ordenamos de una manera que nos sea conveniente. Esto para atención de clientes, para un estudiante, inmerso en estudio, ¿es cierto eso? Kanban personal, y puede ser tan austero como, lo importante está en que sea efectivo. Inclusive en niños de primaria utilizan Kanban y les fascina porque es divertido, se tarda menos tiempo en hacer sus tareas y sus trabajos, lo cual les da más tiempo para jugar. Entonces, entonces, digo, Kanban es muy fácil de usar, ¿ok? Y si me permiten hacer la broma, inclusive tenemos abogados que utilizan Kanban. Entonces, si un abogado lo puede hacer, ok. Entonces, ya para finalizar, costos de retraso, esto lo voy a mencionar brevemente porque creo que es importante para entender un poco más el poderío del entendimiento que hay detrás de las clases de servicio, es el hecho de que las clases de servicio me ayudan a regular comportamiento que mejora la manera en la que yo entrego valor. ¿Por qué? Porque cada clase de servicio tiene un costo de retraso asociado a él. Eso quiere decir, si no hago esto cuando debería de hacerlo, ¿cuál es el impacto económico? Y lo que esto nos dice, por ejemplo, es que en el caso de la primera gráfica, si yo tengo una tarea normal, eso quiere decir que el costo de retraso va incrementando gradualmente conforme pasa el tiempo. Entonces, si termino las cosas dentro de un cierto término establecido que es aceptable para el cliente, el impacto no es significativo. En el caso de la gráfica de la esquina superior derecha, sería una clase de entrega ficha, de entrega fija, donde mientras yo no llegue al tiempo en el que eso debe de estar hecho, el costo el costo es cero, no hay impacto. Pero si no termino cuando eso debe haber sido hecho, entonces el impacto se dispara. Entonces, pues es fecha fija. Señores, tienen ustedes que entregar el proyecto para dentro de dos semanas. Al profesor no le va a importar, en la mayoría de los casos, si le entrego el proyecto mañana o si le entrego dos minutos antes de la hora límite. No hay impacto. Pero si lo entrego después, entonces hay impacto. La clase intangible, la que el cliente no percibe directamente, el costo es prácticamente constante. Y en el caso de una tarea urgente, el costo es alto de manera inmediata. En cuanto ocurre, ¡pum!, se dispara y el costo es alto. Entonces, si entendemos este comportamiento, esto nos puede ayudar a tomar decisiones de mejor manera. Y esto sería una forma de tener, por ejemplo, mi especificación de la clase de servicio para entender cuál sigue el comportamiento de cada tarea dentro del tablero de Canva. Bueno, y ya por último, unos ejemplos. Esto es donde se ha utilizado en muchos tipos de industrias. Yahoo, Google, BBC, Worldwide, empresas de seguros, empresas de administración, de servicio a clientes, administración, recursos humanos, etcétera. Tengo aquí un ejemplo de un cliente, esto fue en México. Era un proyecto que iba a ser cancelado, estaba en muy, muy mala forma. y comencé a trabajar con ellos para el sector de salud. Para finales del mes uno tuvimos una reducción de horas de trabajo bastante significativa, donde trabajaban insanamente mal, horrible, trabajando, estaban divorciando y chocando en la carretera porque se quedaban dormidos manejando de lo cansados que estaban, etcétera, a trabajar horas más o menos normales, ok, 45 horas por semana. Claro, lo mejor sería poderlo bajar a unas 7 horas por día o algo así, pero bueno, ahí vamos, mes uno. La generación de requerimientos se redujo significativamente, la comunicación con el cliente de insultos a casi, casi besos y abrazos, literalmente, la mejor relación que habían tenido en 8 años. Defectos para el mes 2 se redujeron 20 veces, no tenían automatización, pudimos llevar a cabo automatización, la detención de empleados fue de 100%, no se le corrió a nadie y el factor de felicidad pues fue mucho más alto porque hubo grandes diferencias y a fin de cuentas el proyecto fue rescatado, esto fue a finales del año pasado, se implementó en 3 hospitales y una oficina médica y para este año la proyección era 20 hospitales y rebasaron esa cuota en agosto. Entonces, fue un proyecto muy exitoso y Kanban, tuve la oportunidad de llevar a cabo un estudio en el año 2010 mediante el Cotter Consortium. En contra de la recomendación de Cotter llevé a cabo el estudio porque me decían que no iba a haber datos y que iba a fracasar y nos damos la sorpresa de nuestras vidas. A pesar de que Kanban llevaba dos años más o menos de existencia, lo que encontramos fue que estaba adoptando ya en todas las regiones del mundo y ese era el tipo de impacto que estaba teniendo y utilicé parámetros similares a los que Scott Ambler utilizó en un estudio que él hizo para Agile en el año 2008. Entonces, las mejoras son bastante significativas. Y de nuevo, empresas en las que se está llevando a cabo, la empresa más grande cuando lleve el estudio de más de 50 mil en la conferencia que hubo a principios de año se reportó una empresa de 100 mil y en esa misma conferencia se reportó que Toyota iba a comenzar a adoptarlo en lo que no es manufactura. ¿Ok? Bueno, y por último, este es el libro de David Anderson que a ver lo mencioné en el Keynote. Se me ocurrió la locura de traducirlo al español. Entonces, está traducido al español y este libro es un evento patrocinado entonces puedo decir esto. Este libro, si lo compran en Amazon o donde sea cuesta 35 dólares más envío y me traje una cantidad razonable de libros para ofrecerlos aquí en 15 euros. Entonces, si alguien desea comprar el libro los tengo aquí, tengo aquí algunos tengo otros en la caja por 15 euros y 15 minutos antes de que acabe la comida voy a comenzar el juego de Kanban para quien quiera. ¿Me imagino que va a ser en esta misma sala? Sí, en esta misma sala. Y gracias. 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 Gracias.